¿Qué está ocurriendo con la CDX de Valparaíso? Valparaíso está en un momento, yo diría bonito, de repunte después de un cierto momento de baja, pero que también nos implicó revisarnos harto en distintos aspectos, en cómo nos relacionamos entre nosotros, en nuestra vida apostólica, en todos los aspectos, en nuestros aspectos formativos. Yo creo que estamos en un buen momento. Somos poquitos todavía, somos 13 comunidades, 7 de adultos, 5 de jóvenes, pero en un momento, yo diría, todavía de revisión y tratando de reencontrarnos con lo mejor de nosotros mismos. En eso un poco estamos. Ese es el proyecto, digamos, de este año. Sí, fundamentalmente eso. ¿Y algún tema del tema apostolado, ya que es un tema recurrente? En el tema apostolado, han desaparecido algunos frentes apostólicos, entonces justamente estamos en revisión, tenemos una comisión ahí revisando todos los distintos aspectos apostólicos para, uno, subir más el tema de los apostolados personales, individuales, que de repente no se conocen, no se saben, y en revisión si abrimos nuevos frentes o simplemente reforzamos lo que tenemos que es poquito, pero queremos también darle fuerza a lo que hay en la población, en los montes, en Montedónico, en los ejercicios populares. Estamos con un proyecto bien bonito también, que no es solamente de CBX, que es de la red ignaciana. Hace unos años ya, hace un poquito más de tres años, que funcionamos como red ignaciana de la quinta región, y ahí la CBX se afilia a esta red, y con la red ignaciana se está revisando la posibilidad de generar un centro de espiritualidad ignaciana, se llama el centro de espiritualidad Alberto Hurtado, y yo creo que ahí vamos a tener que poner bastante de nuestras fuerzas, ese es como, yo creo, un gran desafío también de vincularnos a ese proyecto. Venimos a la Jega, ¿cuál es el resumen del día para ti? ¿Qué es lo más importante? Yo creo que lo más importante tiene que ver con resaltar el valor de los compromisos relacionado con el tema de la visibilidad, que de repente mucha gente dice, bueno, el compromiso está en el corazón, entonces, ¿para qué hacemos un compromiso público? Yo creo que este reforzar la idea de los compromisos temporales, permanentes, buscar las mejores maneras de hacerlo, y este tema que ha dado mucha vuelta en el día, que unifiquemos un poco el cómo se hace, signos comunes, momentos, fechas, todo lo que nos pueda servir para hacer algo más unitario a nivel nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!